Hoy voy a ver al director de Pemex y le voy a transmitir esto. Y hay que ahuyentar a los coyotes para que no estén medrando y también engañando, porque que se sepa, ya no funciona el influyentismo, ya no es… Tengo una buena palanca en Pemex, el director administrativo de Pemex, el de finanzas de Pemex es amigo de mi primo. O estudió con uno de mis hijos, no te preocupes, yo te lo resuelvo, yo te voy a ayudar en esto. Ya no funciona eso, que no se dejen engañar, robar, porque los van a defraudar. Ya no es así. El director administrativo, director de compras, director financiero de una empresa que se atreva a favorecer a alguien, el que se atreva a llevar a la práctica el influyentismo, se va y puede ser enjuiciado, eso ya no existe, para que nadie se deje sorprender. Gracias por ver el video. ¡Gracias!